Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó a fechar tarde agitando el pañuelo Sentado en la orilla Marinero de luces con armas de fuego y ese mal de colera Se quedó tu veleo perdido en los mares Parado en la arena Olvidaste que yo, caminota de luna, te estaba esperando Y te fuiste a meciendo en olas de pescata cantando y cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que lluvia ajena del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos rusos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de la sal Marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en la arena, lavado en el mío Olvidaste que yo, caminota de luna, te estaba esperando Y te fuiste a meciendo en olas de pescata cantando y cantando Y te fuiste a meciendo en olas de pescata cantando y cantando Y te fuiste a meciendo en olas de pescata cantando y cantando Gracias por ver el video Aquí vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!